Soy como soy, hacia adelante y no me detengo ¿A dónde voy? Es inevitable, yo soy el centro No me quieras ganar, nadie me puede superar Fuera de aquí este es mi lugar y como yo no habrá ninguna Voy a subir hasta el cielo tocar, yo no le temo a las alturas Fuera de aquí no me das a alcanzar, pobre de ti si me quieres superar Ya lo verás, derribaría quien tenga adelante un huracán Yo llevo dentro no intentes frenarme, no me quieras ganar Nadie me puede superar Fuera de aquí este es mi lugar y como yo no habrá ninguna Voy a subir hasta el cielo tocar, yo no le temo a las alturas Fuera de aquí no me das a alcanzar, pobre de ti si me quieres superar Voy a esperar lo que yo quiero lo conseguiré Fuera de aquí este es mi lugar y como yo no habrá ninguna Voy a subir hasta el cielo tocar, yo no le temo a las alturas Fuera de aquí no me das a alcanzar, pobre de ti si me quieres superar Usa al cielo tocar, yo no me doce ¡Gracias!